¡Eso, cocho! ¡Qué bonito! Y mi compa Edgar baila... Solo, solo. Eso, primo. ¡Se vale bailar, ven! ¡Hey! ¡Hey! A ver, familia Garrica, primazo. ¡Chaledenio! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que ya no sé qué hacer con ella Diario va los bailes y se compra una botella Diario va los bailes y se pone ya bien pedo Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita La mejor de la Chona 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 Y el sol se mueve Arriba que le toquen Ella ve la letron Nunca pide su trote Y bájenle los bachitos Ahí para los bachitos Ya son dos Bájenle, Denio La Pique Échale mis barbas Van a llegar todos bañados Contaré la historia de una famosa perturba Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona San Mariano dice Yo no sé qué hacer con ella Diario va los bailes y se compra una botella Diario va los bailes y se compra una botella Se arranca la batida con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Haremos que le toquen Ella baila de todo Nunca pide su trote Ahí va la familia Aranda con mucho gusto Gracias al compadre por hacer la invitación de esta noche La familia Gartica, la familia Cordillo ¡Vamos! A la familia Reyes A la familia Ruyeta A toda la gente de Espíritu y Los Ángeles Va de nuevo, primo Echale con paquillo Estás todo mi gente Y la chota se muestra Y la gente le grita Lo mejor de la chota Para la que para la gente Y la chota se mueven Arriba que le toquen Ella menos de todo Lo que menos un trote Ya se cansaron Todavía no